La encuadernación es un arte aplicado, entonces digamos que la parte fundamental es el libro, por supuesto, el libro cuenta una historia o tal, entonces lo ideal es que lo que tú reflejes en esa encuadernación tenga una relación o sea una interpretación tuya de esa historia. Creo que los mejores trabajos, por lo menos mis mejores trabajos, han sido los que han estado relacionados con saber interpretar esa historia del libro. Soy Sigor Anguiano Calzada y soy encuadernador. Descubro la encuadernación de alguna forma a través de mi abuelo, que era encuadernador, y de su hermano, que eran encuadernadores los dos. Lo que pasa es que yo empiezo a estudiarla o a aprender a encuadernar mucho después. Mientras estaba en la Escuela de Artes, lo tenía como hobby, simplemente. Luego llega un momento en el que decido montarme un pequeño taller en una habitación de mi casa. Y ahí empiezo a hacer yo mis trabajos también por hobby. Pero empiezo a contactarme gente, a pedirme cositas sencillas y tal. Y bueno, empiezo a ver que a lo mejor hay manera de dedicarse a ello. Pues decido dar el salto, meterme aquí en el local y empezar a dedicarme profesionalmente. Mientras estaba en la Escuela de Artes, pues tuve también oportunidad de dar cursos con profesores François Brindó, Ana Ruiz Larrea, que son profesores, digamos, de primer nivel. Y me fui formando así, poco a poco, sin ninguna necesidad de verle una salida profesional. Y digamos que fue la encuadernación la que me fue arrastrando. Dentro de lo que es encuadernación, porque hago más cosas, es que simplemente te traen una serie de hojas que hay que encuadernar, eso se encola o se cose, se le ponen las tapas, simplificando mucho, y ya estaría. Hay otros libros en los que hay un trabajo creativo y que son mucho más complejos, que son los que presento a concursos o a algún cliente de vez en cuando. Que esos son libros que la construcción lleva muchos más pasos, es mucho más complejo. Y después las tapas sí que llevan un proceso creativo por mi parte. Normalmente son trabajos hechos en piel, que yo decoro con diferentes técnicas y que da como resultado un libro, una obra única. Pero lo más especial es, por un lado, la encuadernación de arte, que lleva ese proceso creativo, que es lento, es fatigoso, pero al final es muy enriquecedor. Y luego también, por otro lado, disfruto mucho los trabajos en los que el cliente viene con una idea un poco diferente de lo normal, cuando te obligan a esforzarte, a romperte la cabeza para encontrar una solución a algo que necesita un cliente. Además de encuadernar, hago sobre todo muchas cajas. Hay gente que te pide cajas para libros o que te pide cajas para objetos. Hago bastantes trabajos también para, por ejemplo, para restaurantes, cartas de vinos, cartas de menús, o sea, todo ese tipo de cosas también he hecho bastante. Y todo tipo de objetos que sirvan para presentación de obra gráfica. Cajas que puedan contener fotos, carpetas, para entregar diplomas o cosas así. Digamos que cualquier cosa que sea en una estructura de cartón o que sea para contener algo, todo eso lo hago. El trabajo industrial obviamente está hecho para hacer tiradas grandes y demás. Entonces hay gente que quiere hacer o bien cosas únicas que no se lo pueden hacer en imprentas o bien tiradas cortas que tampoco las hacen igual en imprentas porque no sale rentable. Las imprentas funcionan a partir de X número de ejemplares. Y ese es el hueco que intento ocupar yo. La gente que viene a los cursos normalmente viene por hobby. Porque quiere aprender a hacer un cuaderno o porque tiene curiosidad por la encuadernación, pero a un nivel de afición, de hacer sus cosas. Tengo alumnos que vienen porque, por ejemplo, son aficionados a la fotografía y quieren que eso que hacen ellos en foto tenga un formato físico. Porque tienen también ese amor por el objeto. El relevo en la encuadernación, por lo menos aquí a nivel de Vitoria, creo que es cuestión de aventureros. Porque no hay una formación reglada. En la Escuela de Arte se puede aprender y se puede aprender bien, pero no tienes un título. Y a la hora de lanzarte a montar un taller, pues yo creo que es una cuestión de decisión personal y de un poco de aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!